¡Hola MarciFan! ¿Cómo están? Estoy muy emocionada y no sé qué comprar. Sí, esas manos para arriba creo que me están ayudando y bueno, veo unos huevos súper bonitos Rainbow Corns. Pero por otra parte está Barbie, Pinnie, Pond, Polipoque, también Destroyer y bueno, esto sí que está muy de nervios y me tiene muy confundida. Y bueno MarciFan, quédate para ver qué compramos. Saludos para María Dolores, Rocío, Shakni, también para Soledad, recomiendo el canal de Zetis Game y Paulina Ávila. Es un video dedicado para Darely y Daniela. Y muy feliz cumpleaños para Marci, la reina. Espero que la hayas pasado súper feliz en tu cumpleaños y sabes que te queremos demasiado. ¡Besos! ¡Hola MarciFan! ¡Qué gusto estar otra vez con ustedes! Y bueno, aquí tenemos un huevo gigante y es Rainbow Corns. Nos súper fascinó este huevo porque está súper tierno. Ahora sí, es el momento de abrir el juguete y ¡guau! Este huevo sí que tenía una mega sorpresa. ¡Oh my God! Son dos sorpresas. Este pequeñín, a ver, trae una mini mascota y pues yo lo veo cara como de gatito, unicornio. Bueno, está genial esta especie. Lo mejor de todo esto es que podemos transformar ese corazón tan lindo y divino. Y con ustedes, el hermoso bebé Rainbow Corns con su corazón nuevo. Si te fijaste bien, es el corazón con el que venía el huevo. Con mucha atención también podría ser una buena idea para tu carta de Reyes Magos o Santa Claus. Lo padre de todo esto es que hay de colores. Y siento que debemos seguir por otro. Ahora sí, MarciFan, me despido esperándote y ha super encantado el video.